A través de la maestra González, la directora de educación del municipio, Marta Araceli González, ella y un servidor hemos ido ya a varias zonas de la ciudad, en particular a Riveras del Bravo. También la intención de nuestro gobernador, así como del presidente municipal, era abondar en el esfuerzo para sacar adelante esa zona de la ciudad de Riveras del Bravo. Entonces, ahorita todavía estamos en el proceso de ver qué posibles terrenos tenga el municipio y que nos pueda hacer el favor de hacer una donación al gobierno del estado. Y una vez que se tengan esos terrenos, que en un momento, hace algún tiempo, la gobernadora me comentó que buscáramos espacios por ahí, sobre todo en el área de Riveras del Bravo y en el suroriente de la ciudad, estamos ahorita en ese proceso. Yo espero, ayer estuve hablando con la maestra Marta Araceli, y estamos en el proceso de checar a ver si ya nos autorizan por ahí lo de la donación. Creo que el señor alcalde está en la mejor disposición de apoyarnos. Voy a ir al suroriente y a la zona de Riveras del Bravo para poner ahí unas escuelas que nos hacen mucha falta, sobre todo una preparatoria y una secundaria. Entonces, estamos en ese proceso. En donde también estamos algo avanzados es en un terreno que está en el suroriente de la ciudad, cerca de la, aproximadamente una cuadra y media de la Talamás Comandari, cerca de donde está el ESMAR, de la Talamás Comandari, ya más, ya dentro de la Talamás, ahí hay un terreno en donde se pretendía. Yo estoy tratando de ayudar a que se haga la escritura. Es un terreno en un área que se llama La Enramada y que estamos tratando ya de terminar el proceso de escrituración para poder tener el terreno ya a nombre del gobierno del Estado y poder edificar ahí una escuela. Se había pensado en un principio de manejar una escuela primaria y una guardería. Entonces, está ahí el proyecto desde hace algún tiempo, desde aproximadamente el 2021.